mis queridos amigos a veces ustedes se me escapan del vídeo y no llegan hasta el final donde se dice lo más importante esta vez no se me van a escapar les voy a hacer un resumen cortico aquí de la síntesis lo más importante de este vídeo miren la inedia es vivir sin alimentos hay gente que lo hace se parte de que el alimento es una adicción emocional para llegar a vivir de la inedia a través de la inedia hay que practicar ayunos cortos cortos es de uno o dos días y llevar una dieta a mucosa o sea una dieta en la cual no se ingieran harinas ni almidones nada de panadería nada de arroz nada de papa nada de yuca nada de plátano nada de estas sustancias nada de pasta que incorporan y que dejan residuos en el sistema digestivo esta combinación permite que el cuerpo elimine todas esas sustancias que han quedado ahí de lo contrario el ayuno puede volverse incluso peligroso porque nos estamos auto intoxicando ya que no arrojamos esas sustancias entonces ni la dieta sola ni el ayuno sólo sirven deben combinarse ni tiene anda mis queridos amigos y amigas cómo les va continuando con este tema de la inedia recuerde si es primera vez que usted ve este vídeo la inedia consiste en dejar de consumir alimento sólido o líquido una locura cierto pues hay personas que lo hacen y lo han hecho demostrado por tiempos indefinidos o por cinco o seis meses un año sí bueno el caso es que en el vídeo anterior dije que la comida me hacía daño y que estaba tratando de acercarme a este tema de la inedia con cautela bueno les cuento cómo me ha venido yendo les conté que tenía inflamadas las articulaciones por una artritis que sufrí hace tiempo y unos rezagos que me quedaron de ella y últimamente pues estaba bastante imposibilitado por el movimiento el caso es que hay un en un día entero y 14 horas hay uno total de sólido y líquido me fue regular me fue un poquito regular porque me puse muy débil dormía mucho en el día incluso pero bueno se me quitó el dolor se me quitó la hinchazón eso ya es mucho cuento luego rompí el ayuno con algunos alimentos sencillos naturales consumí un poco de albanzo primero el agua de albanzo y luego ya el sólido hoy he consumido maduro con bastante agua y cúrcuma la cúrcuma desinflama y purifica el cuerpo de muchas cosas bueno lo que quiero decirles aquí que me parece importantísimo es que si el ayuno es maravilloso para curar todo tipo de enfermedad pero hay unos cortos repetidamente los ayunos largos no son recomendables y son incluso peligrosos pues hay gente que se ha muerto por ayunas ayuno mal hecho no es una bendición el contrario es algo muy grave el caso es que en esta este tema de la inedia pues descubrí a Irene Bueno una muchachita al parecer española que viene investigando este tema y aplicándolo de la inedia hace ya muchos años y que ha sido seguidora de Marcus White un experto en esto y de una persona de un nivel espiritual muy elevado maestro en todo caso de ella he aprendido y quiero replicar eso acá he aprendido que el ayuno de por sí es bueno pero puede ser peligroso cuando es largo sobre todo segundo que el ayuno perdón que la dieta vegana o la dieta frugívora solo de frutas es buena pero también tiene sus problemitas y tercero que es lo más importante que el ayuno combinado con una dieta a mucosa que no produzca moco o sea básicamente frugívora es una maravilla y que esto tiene que ser un proceso porque el ayuno remueve tóxicos que hemos ido acumulando a través de la alimentación inadecuada durante años y malas costumbres medicamentos y todo esto pero si no hacemos una dieta a mucosa eso se queda en la sangre y se convierte en un problema claro que también ya sabemos el tema de las células macrófagas que empiezan a destruir tejidos dañinos del cuerpo y por eso el ayuno es maravilloso pero no es suficiente combinando ayunos cortos cuando digo cortos me refiero de un día o máximo dos días y una dieta vegana preferiblemente frugívora preferiblemente crudívora también las frutas se consumen crudes combinando esto una y otra vez se logra que el cuerpo vaya eliminando todas esas sustancias que han sido removidas a través del ayuno durante la dieta que debe ser muy rica muy rica en fibra una de las más ricas es la manzana pero es preferible consumir esta manzana criolla pequeña que esas manzanas grandes que ya son el resultado de tratamientos genéticos de laboratorio y que no son tan convenientes entonces mis amigos si usted tiene una enfermedad si usted quiere curarse si usted quiere limpiar su cuerpo si usted quiere avanzar en el camino espiritual que todo esto va unido listo haga ayunos cortos y combínelos con esta dieta a mucosa no conocía ese término dieta a mucosa es una dieta que consiste en consumir alimentos que no producen moco en el cuerpo ¿cuáles si lo producen? harinas y almidones o sea todo tipo de 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 alimentos como la pasta como el arroz que que